Ricardo Rodríguez Camacho, Director de Obras Públicas Para que nos comente el avance de la obra que se realiza frente a Presidencia, la calle Sexta Bueno, estamos ahorita en los trabajos que comprenden de la calle Sexta de la González Sala Morelos Estamos tratando la base hidráulica, ya demolimos las losas de concreto Espero que esta semana ya se empiecen a colar las nuevas losas de concreto Que ya van a dar el nuevo nivel de la realidad y el bombeo adecuado para las pendientes del plurial Posteriormente vamos a continuar con las banquetas, así como estamos trabajando en los cruceros de la Quinta De la González y de la Morelos Eso es para darle un flujo a la calle Quinta y poderlo abrir ya próximamente Al mismo tiempo se está trabajando con las banquetas y con los volardos de la calle Quinta ¿Para cuándo se tiene previsto? Tenemos previsto terminarlo todo para el 30 de agosto Tenemos que dejarlo listo para el desfile ¿Ahorita cuál es el avance? El avance, por números, por un porcentaje, te puedo decir más o menos un 70-80% Todo esto, ojalá y no nos caiga lluvia Estamos en temporada de huracanes Entonces hay que pensar que pudiera ser uno o dos días Pero ojalá y no nos, no nos, este, no venga un meteoro de magnitud que nos atrase el avance Pero tenemos que terminarlo todo para el día 30 de agosto Y listo para el 16 de septiembre